¿Qué sketch vamos a robar el día de hoy? El fantasma adolescente. ¿No eres el fantasma novato? Ahí está el fantasma adolescente. ¡Fantasma adolescente! Me está toqueteando. Mica, no le toquetes al talento. Hoy estamos empezando a las 3 de la tarde, amigos. Y estamos acabando. Hola Andy, ¿cómo estás? Él es el que comenta todas sus respuestas de amigos en Facebook. Y el que le da like. El que pone, jódete. Jódete, jódete, jódete. Mi Mari, ¿te gustaría ser un fantasma? ¿Cómo para qué? El trabajo es duro. Sobre todo porque la gente ya no nos toma en serio como... Mi amor, hay que comprar clavos nuevos. Ay, perro, que te tierno. Ay, ña, ña, ña. La gente siempre preparada para todo. Porque ella es una colaboradora multifuncional. ¿Viste en tener vestuario en Michelle? ¿Está preparando el vestuario del señor fantasma? Cuéntanos en qué te inspiraron para hacer este vestuario. En Agosta Story. ¿Estás bien, Max? ¿Todo bien ahí adentro? Yo cacho que doy miedo más así. ¿Qué con esto? ¿O así? Comenten, chicos. ¿Cómo da más miedo? No, 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 no. Por tu culpa, Max. Actúa bien. Perdón. Es que gusta cerrar los ojos. Si hay un ente. Ahí, a ver, a ver. Criatura de la noche. Ay, perdón. ¿Experiencia paranormal con el video? Estaba dormido y siento que se acerca como una chica a respirarme y a morder y como que a besarme, ¿no? Yo estaba como que, ¿quién será? No confundan, señor, un modo tan fantasma de amigos. Es que el fantasma me tocaba en la noche. Una vez me golpeó un fantasma. ¿Es un señor? ¿En serio? Me dejó la marca aquí. ¿Cómo se llama? No le he puesto nombre. ¿Cuál era un nombre? No. Pero lo que más odio son esas malditas cobijas. ¡Carajo! ¿Por qué? Dinos algo que nos dé miedo. ¿Cómo? Trabajar hasta las 3 de la mañana. Esto es un sueño. Sueño. Te voy a decir algo que te va a asustar y no te van a apagar. Dinos algo que nos dé miedo. Voy a acabar tu chiste. ¿Alguna vez te ha tratado lidiar con uno en la verdad? Eh, bueno, mi suegra. Es muy gracioso, me reí mucho. Tu chiste es tan bueno que me hubiera dado depresión al saber que el chiste se me pasó por alto y dejaste de contarme el chiste. No, no es tu cumpleaños, Fantasma, ¿verdad? No, no es tu cumpleaños. Ahí es. No, no es tu cumpleaños. Oh, no. No, no es tu cumpleaños. No, no es tu cumpleaños. Gracias.